Este mensaje ha dado mucho de que hablar Zulaika Rivera estaría soltera. Foto, Getty Images Desde hace unos días se ha estado rumorando la ruptura entre la ex Miss Universo 2006, Zulaika Rivera, y el productor mexicano, Germán Rosete, pero hoy la boricua publicó un mensaje en sus redes sociales que le da mucho peso a esa posible separación. Rivera añadió en la publicación que se encuentra en Ciudad de México, la pareja hizo pública su relación en 2017 cuando la también modelo publicó en su Instagram una imagen con Rosete y escribió, Si el mundo volviera a empezar, fuera tu Eva y tu mi Adán, seguro me iba yo a encargar de que volvieras a pecar, escribió Rivera tomando inspiración de la canción. Rosete trabajó como productor asociado de la película El cartel de los sapos de 2011. Zulaika Rivera mantuvo una relación con el baloncelista boricua José Juan Barea en la que procrearon a Sebastián José. La modela también tuvo una relación fugaz con el cantante español David Bisbal y con Jason Canela, hermano del cantante y actor Gen Carlos Canela. ¡Suscríbete!